Latinoamérica, cientos de ciudades, millones de personas, miles de tesoros escondidos en casas, ferias y mercados. Javier, experto en antigüedades modernas. Dirk, socio y amigo. Siempre están de acuerdo. No todo puedes poner arriba el mueble. Y es algo, ¿ya ves? Dirk, sí, sí, sí. ¿Sí te parece? ¿Sí me parezco? Sí. Conocen a personas increíbles. Nos ofreció ir a su casa para ver cosas que quería vender. Son serios y responsables. Díganos, ¿cuánto vale la pieza? ¿Cantas bien, Dirk? No, no canto bien, pero tu esposa me ha dicho que tú cantas bien. Pero solo cuando estoy con ella. Eso es auténtico. Dirk, pero espérate ya. Le ponemos plumas de ganso. Pluma de ganso hace mucho que no hay, pero sí es antigua. Parece de baño. Sí. Arreglo las dos y sin compromiso las ves. Reciclar muebles de madera ayuda a frenar la tala de bosques. Ay, no, está preciosa, de verdad. Eso da mucho gusto. Son verdaderamente ajustas, reparadores. Y rescatan los tesoros más valiosos. 1908. ¿De veras? 1908, exacto. 1908. ¿Cuántos años tiene más o menos? Creo que debe ser como 50. ¿Unos 50? Aproximadamente, sí. Ah, ¿ok? Dame 2.500 por todas. ¿Pero me incluyes esa? Esa, si quieres, échale un ojo, pero esa no la estoy vendiendo. ¿Por qué no...? Tiene un valor sentimental. Era de mi abuelo, este... Sí me interesa. Te incluyo esta, pero dame 3.000 dólares por todo. 2.800. Bueno. ¿Sí? Venga. Cada semana, una nueva y difícil emisión. Le pedí a Dirk que me acompañara a lo de la moto. Me obligo a acompañarla. ¿Cuánto vale? La moto te cuesta 90.000 pesos. El que busca, encuentra. Esa te la voy a dejar en mil pesos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me quemé las manos! ¿Cuánto vale esta silla, más o menos? 3.000 pesos. 3.000... No puedo gastar eso porque, ¿sabes qué? Yo le tengo que ganar una lana. El que encuentra, vende. ¡No, chico, pa! Espera, espera. Sí, hacia allá. Era tan pesada que cada paso que daba, la silla subía de precio. Es como lo que tenía pensado. Y barata, ¿eh? Baratísima. ¿Qué tanto es barata? 12.000. La silla de hierro reutilizado generó 820 dólares de ganancia. Dicen que son los mejores. ¿Y saben qué? Tienen razón.